¿Estás listo para recibir pagos? Dos acciones con aumentos de dividendos en 2024 En el mundo de las inversiones, la búsqueda de acciones que ofrezcan crecimiento sostenido de dividendos es una estrategia atractiva para los inversores de ingresos. En este video, exploramos dos compañías, Enbridge y Altria, que han demostrado un historial respetable de aumentos de dividendos y parecen estar bien posicionadas para continuar esta tendencia en el año 2024. Aunque pertenecen a industrias distintas, ambas empresas presentan características que las destacan como opciones atractivas para aquellos que buscan ingresos estables a través de dividendos. En este sentido, buscamos empresas con un historial respetable de aumentos de dividendos y que parecen estar preparadas para hacerlo en 2024. Seleccionamos a Enbridge, ENB y Altria, MO. Descubre por qué y determina si alguna de ellas debería estar en tu cartera enfocada en ingresos. Eric Bultman, Grupo Altria, para los inversores de ingresos, no hay inversiones seguras en el mercado de valores, pero Altria, la empresa fabricante de cigarrillos, siempre es la elección correcta. Siendo un Deber & Ken, un componente del S&P 500 que ha aumentado su pago al menos una vez al año durante al menos 50 años. A pesar de la campaña global de esfuerzos vigorosos y en su mayoría efectivos para reducir el consumo de cigarrillos, mucha gente aún disfruta fumar. Incluso si Altria y sus competidores ya no son los colosos que eran antes, sus bases de usuarios siguen siendo fuertes. Dado que fumar cigarrillos es un hábito, es poco probable que las personas lo abandonen significativamente si es que lo hacen. Hay mucha lealtad a la marca en la industria tabacalera. Es realmente inigualable en la mayoría de los demás negocios. Eso, en sí mismo, es un beneficio potente. Para los fabricantes de cigarrillos, la situación se agrava por el bajo costo de producción de su producto en su forma clásica. Además, no necesita mucha innovación porque no hay mucha, o ninguna, demanda de cigarrillos más suaves o mejores. A quienes lo usan con frecuencia les gusta la regularidad. Todo esto se suma a una empresa increíblemente lucrativa que genera enormes cantidades de efectivo, incluso cuando el consumo de cigarrillos en Estados Unidos, el mercado local de Altria, está en su punto más bajo. Durante varios años, el flujo de efectivo libre de la empresa, que proporciona el dividendo que sigue creciendo, ha sido estable, superando los 8 mil millones. Eso es más que suficiente para cubrir la línea de distribución de dividendos de 6.6 mil millones para el año completo. También deja mucho espacio para aumentos en el futuro. Esta empresa sin duda seguirá siendo un rey, ya que los accionistas siguen siendo atraídos por su dividendo. Y será benevolente, el pago actual de Altria rinde un asombroso 9% o más. Una empresa un tanto aburrida que ya se comprometió a pagar más en 2024. Chuck Saleta, Enbridge, la empresa canadiense Enbridge, ya ha anunciado su intención de aumentar los pagos de dividendos a partir de 2024. Mejorará su pago de dividendos en un 3.1% en 2024 en comparación con el año anterior. Este aumento marca el 29º año consecutivo de aumentos de dividendos de Enbridge en su moneda local, lo cual es un gran récord para cualquier empresa. Enbridge es especialmente notable en este sentido debido a la naturaleza de su negocio, los oleoductos de energía. Hoy en día, mucha gente está preocupada por la seguridad a largo plazo del petróleo y el gas natural que Enbridge transporta en grandes cantidades a través de sus oleoductos, debido a las preocupaciones sobre la contaminación y el cambio climático. La capacidad de Enbridge para garantizar a sus inversores un pago más grande en 2024 indica que anticipa que la demanda a corto plazo se mantendrá fuerte, independientemente de lo que pueda deparar el futuro a largo plazo en ese sentido. Cada año, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, EIA, publica una perspectiva sobre el consumo de energía. Según su pronóstico de 2023, proyecta que la demanda de gas natural y petróleo será relativamente estable hasta al menos 2050. Aunque la EIA anticipa un aumento en la energía renovable, cree que durante ese tiempo, esas fuentes probablemente desplazarán al carbón y compensarán los aumentos netos en el uso de energía. Dado que el rendimiento ha aumentado recientemente a aproximadamente el 7.7%, los inversores que compren ahora pueden anticipar recibir pagos de dividendos que cubran todos los costos durante los próximos 13 años aproximadamente. Eso aún nos colocaría bastante por delante de 2050, lo que significa que los mismos inversores probablemente seguirían siendo dueños de un activo generador de ingresos con perspectivas respetables de crecimiento en la demanda. Cabe señalar que los inversores estadounidenses que poseen Enbridge en una cuenta de inversión regular tendrían los dividendos retenidos. Los inversores que tienen acciones de Enbridge en una cuenta de tipo IRA están exentos de este impuesto de retención. Aunque puede que no sea la industria más emocionante del mundo, el transporte de energía parece ser una que estará presente durante mucho tiempo. Enbridge debería tener muchas oportunidades para seguir brindando valor a sus accionistas a través de pagos de dividendos como resultado. Comienza ahora. Aunque puede ser fantástico tener empresas que aumentan sus dividendos con el tiempo, las ganancias financieras a largo plazo de este tipo de inversión solo son visibles para aquellos que compran y mantienen sus acciones durante muchos años. Sin embargo, en periodos de tiempo expresados en años, cuanto antes comiences, más pronto alcanzarás ese objetivo. En resumen, la búsqueda de acciones con aumentos de dividendos sostenibles nos lleva a considerar Altria una débede en Kenia en la industria del tabaco y Enbridge, con su impresionante historial en el transporte de energía. Mientras Altria capitaliza la lealtad a la marca en la persistente industria del tabaco, Enbridge destaca por su compromiso con el aumento constante de dividendos, incluso en un escenario energético en evolución. Estas elecciones ofrecen perspectivas de ingresos atractivas para los inversores, respaldadas por fundamentos financieros sólidos y una trayectoria probada de generación de valor para los accionistas a lo largo del tiempo. Es todo por el video de hoy, si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!